Saludos y bienvenidos a este partido de la octava jornada de competición en la Liga Guerreras Iberdrola. Partido estrella que va a enfrentar por la parte baja de la tabla a dos equipos que no conocen la victoria. Duelo de urgencias entre el Grafo Metal La Rioja y el KH7 Balomano Granollers. Dos equipos que solo tienen un punto y que hoy buscan el primer triunfo de la temporada. Marla Torre, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Ángel, buenas tardes y buenas tardes a todos y a todas. Partido muy interesante y muy clave para ambos equipos. Sobre todo de cara a saber cuánto suman y dónde van a estar si en playoff por el título o en playout por la permanencia. Sporting La Rioja y Balomano Granollers protagonizan un duelo inédito porque las logroñesas han subido esta temporada por primera vez a la división de honor. Mientras que tampoco se viene enfrentado ni siquiera en la Copa de Su Majestad la Reina en eliminatorias precedentes en temporadas anteriores que tengamos al menos nosotros contabilizados. Hoy viene la clasificación con esa clasificación ya actualizada con Superamara Vera Vera líder por diferencia de goles con Rocasa Gran Canaria que esta semana cayó el miércoles en el Huerta del Rey ante el Caja Rural Aula por 25-22. Y encajó su primera derrota el equipo Teldense de la temporada. Vera Vera ya había ganado el 16 de octubre en esta jornada partido adelantado 27-23 a guardes y por tanto ya tenemos la clasificación actualizada en una jornada en la que a las 6 de la tarde de este mismo sábado van a jugar el Gurpea Betionac Azparri en gestión. En el municipal Hermanos Indurain de Villava ante el Zubileta Evolution Zuazo Baracaldo mientras que también a las 6 en el Esperanza Lac el Atico Balomano Elche recibe al Conserva Sorbe Rubensa Balomano Porriño. Y la jornada se cerrará el 21 de diciembre cuando en la arena el Motif.co Gijón recibirá la visita del Costa del Sol Málaga por tanto una jornada fraccionada mar consecuencia de los duelos europeos de los equipos españoles y también del campeonato de Europa ya celebrado anteriormente. Está claro que cuando hay jornada europea pues se adelantan partidos, se atrasan las jornadas, se encajan en el calendario a veces es complicado pero bueno eso es lo que tiene cuando vemos ahí a la pareja arbitral, a Jorge Monjo y a Óscar Gutiérrez ambos de la Federación Matrileña. Bueno pues vamos a escuchar lo que decían antes del partido ambos entrenadores. Dolo Martín del Granollers y Juanjo González del Sporting La Rioja. Bueno pues las claves para el partido de hoy pasan por poder estar sólidas en defensa, poder recuperar balones para desplegar nuestro juego rápido y en ataque posicional tener paciencia, controlar mucho las pérdidas de balón y poder limitar a sus mejores jugadoras, sobre todo a sus centrales que no puedan desarrollar su juego. Para ganar el partido hoy sinceramente es aumentar el porcentaje que tenemos de lanzamiento que últimamente no es el mejor de los porcentajes y directamente es no tener errores para que ellas no puedan correr y sobre todo en ataque posicional, que sus grandes lanzadoras no estén cómodas y podamos defenderlas y ayudar a la portería. Bueno pues ahí ven la afición de este grafo metal Sporting La Rioja, este equipo que tuvo muchas oportunidades de coger plaza en la división de honor femenina en los despachos por equipos que perdieron la categoría en anteriores temporadas, pero que prefirió subir por méritos propios en este duelo que va a tener pues en el extremo derecho e izquierdo ese duelo entre Gema Trujillo y Una Begué y grandes defensoras especialistas como son Tatiana Lozano y Lea Kofler. Sí, jugadoras importantes estas que nombramos pero no menos importantes el resto de lo que es la plantilla de ambos conjuntos donde insistimos es un partido clave para ambos porque estos puntos pueden valer su peso en oro en los diferentes play-offs. Y entonces, como tú bien dices, un equipo recién ascendido como es el grafo metal La Rioja y un equipo ya veterano en la categoría como es el KH7 Balomano Granoyers y que no está pasando por sus mejores momentos y hoy es uno de los cuales tendrá que dar ese paso adelante si quiere pues hacerse valer en la categoría. Hay que recordar que el KH7 viene de perder en casa en el Olympique ante el Elche, 16-26, que no conoce la victoria, solo un empate en casa, 26 ante el Zuazu y 6 derrotas. Fuera ha perdido en la cancha del Guardés, 24-23, esos partidos muy ajustados. En Telde ante Rocasa, 21-26 y en Málaga ante Costa del Sol, 24-22. El Sporting La Rioja perdió en Málaga la semana pasada, lo vimos aquí en Telde Deporte, 31-22. Este debutante en la división de honor femenina que no conoce la victoria, solo un empate y 6 derrotas. Empató aquí como local en Logroño ante Aula, 23, y perdió 22-33 ante Vera Vera y 23-28 ante Zuazo como local. La próxima jornada las riojanas van a Elche y la próxima jornada las vallasanas reciben al Motife.co. Arranca ya el partido en el Palacio de los Deportes de Logroño con el Granollers a la derecha de sus pantallas de rojo, defendiendo a la izquierda lo hace el Sporting La Rioja de amarillo o verde fosforito pantalón negro. Sí, ahora repasando un poquito las cosas. O verde pistacho. Sí, verde pistacho, sí. Viendo los comentarios de ambos entrenadores, tanto de Dolo como de Juanjo, importante para ambos las pérdidas de balón. Importante no perder esos balones para no, primero, según Juanjo, para que el Granollers no pueda hacer su juego rápido y evidentemente cuando vemos ese gol. El gol de Gisely Pereira, la lateral izquierda de Recife, que anota el 0-1 para las vallasanas. Bueno, primer ataque importante también para el KH7 Balomano Granollers, el primer ataque ejecutado en este encuentro, pues que sea gol, porque eso también, pues en cierta manera, rompe un poquito el hielo, se centra más en el partido y por otro lado vamos a ver ahora la parte contraria, ¿no? Con La Rioja, con el Sporting Grafometal, Sporting La Rioja, que evidentemente para ellos es muy importante si cabe más este partido en su casa, ¿no? Gisely Pereira, la jugadora brasileña de 21 años, primera temporada en el equipo de Dolo Martín. Y un Granollers que tiene dos bajas muy importantes en la primera línea, se trata de Gaby Vitolo, la brasileña, y de Martina Cap de Vila, la capitana que se han desplazado hasta Logroño para animar a sus compañeras. Y siete metros, indicado por la pareja madrileña, por Jorge Monjo Ortega y Óscar Gutiérrez, sobrino. La favorable es al equipo riojano. Defensa interior. Y va Boklachuk, la especialista, la ucraniana, a intentar batir a Marta Mera. Vamos a ese duelo en los siete metros. Convierte la ucraniana que empata la contienda. Uno a uno. Qué duelo más bonito hemos visto ahí de aguantar, una amagar, la otra aguantar. Marta aguantaba, aguantaba, y al final ha engañado perfectamente a Marta, la jugadora local, y sube ese empate a uno en el marcador. Marcó Boklachuk, desde los siete metros, la capitana del equipo, y una jugadora incombustible. 43 años. Lanzamiento y primera parada. de Rebeca García San Juan, la bollonesa. No, ¿es Rebeca o es Arianna? Sí, es la 16. Ah, es Arianna, perdón. Sí, efectivamente. Arianna Mediot, perdona, tienes toda la razón. El lanzamiento, demasiado, tal vez demasiado lejos, el ejecutado por Graciel. Y, bueno, ha hecho que ahora mismo... Pues mira, no ha podido marcar desde el extremo el conjunto riojano. Marta Mera directamente a las manos de Arianna Mediot. Sí. Lanzó excesivamente a dos manos. ¿Para dónde Marta Mera? Bueno, aquí se lo ha sacado la de las franquezas. Sí. Y la contra que permite anotar a una vegué, a la pichiche de la pasada temporada, el 1-2. Sí, el lanzamiento, bueno, estaba claro, ¿no? Ese lanzamiento bien parado, bloqueado perfectamente a dos manos por Marta y contraataque rapidísimo. Cuando vemos ahí también, en este caso ha sido la jugadora local. Demic, la bosnia, ¿no? Sí, la que ha ejecutado el lanzamiento. Ahí vemos precisamente a Demic. Demic buscando la combinación en primera línea. Primera pérdida del partido. La de Sporting la Rioja. Ahí juega. Y... Madre mía. Hasta la cocina. El golazo de Esther Somaza. 1-3. Sí. No se lo ha pensado, ¿eh? Ha visto el espacio en ese no cierre por parte de la defensa local. Y Esther ha entrado con todo, no se lo ha pensado. Una jugadora joven, pero con un futuro impresionante, que ya viene destacando en tanto en la base de las selecciones catalanas como evidentemente en la base de las selecciones españolas. Y es una jugadora con muchísimo futuro y de la cual se espera, se espera mucho. Hay que decir, hay tarjeta amarilla ahora para, creo que es para Ola Milagro, Cerce. Sí, por el gesto que ha hecho de... En todo caso, te voy a decir que ahí vamos a ver cómo acaba esta jugada. Otro golpe franco. Que Granollers no solo tiene cantera en la propia ciudad de Granollers. Es que pesca mucho en las franquesas. Marta Mera es de ahí. Otra pérdida, balón. Somaza es de ahí. Y también la joven Martina López, que veremos si debuta en la división de honor. ¿Perdió el balón Granollers? Sí, no, no. Perdió el balón La Rioja, lo que pasa es que se fue de banda. Se fue, saqué de banda. Con lo cual, para mí es pérdida el balón. Sí. Ahí advertencia de pasivo. Brazo levantado de los colegiados madrileños. Y otro más. Robo de balón. El conjunto catalán, que juega ya la contra cuando cumplimos los primeros cinco minutos de partido. Y busca en el cuarto las de Dolo Martín. Somaza buscando ahí a Anita González. La jugadora managueña que no puede ahí completar su acción. Buena defensa a cargo del conjunto riojano. Vamos ahí también. Sea defensa. Se 5-1 prácticamente es una mixta, ¿no? Sobre la central. Uy, una vez que lo ha intentado, pero recibió la falta y de damage que ve la cartulina amarilla. Sí. Joder a Bosnia. Ante esa defensa abierta, ¿no? Que está intentando realizar el equipo del grafo metal La Rioja. Pues bueno, el juego... Uy, en ataque. Clarísimo. El juego que han intentado tanto ahora en el extremo derecho como ahora ONA. Es penetrar o encarar esas espaldas entre uno y dos. Para ver si se puede cerrar. O en todo caso, pues buscar primero el gol, si no, exclusión o los 7 metros. Mira ahí a Paola Milagro Cerce, la pamplonesa defendiendo el bloque central, el conjunto catalán. Intenta ahí el lanzamiento y ha forzado los 7 metros. Carla Rivas, choco. Sí, intenta. Pero no, entraba ahí entre uno y dos, entre ONA y Grasiel. Y sí que creo que, si no me equivoco, ONA estaba pisando cuando vemos aquí repetida esa falta en ataque antes. ¡Oh, a la madera! Lo llevó a tocar en Marta, creo. Lo llevó a tocar. Vamos a ver la parada a Marta. Pero lo que está claro que es noticia, creo que no lo llegó a tocar, pero es noticia que en la... Ahí lo vamos a ver repetido. No, no, no lo llega a tocar. La veterana jugadora de La Rioja, Falle, este lanzamiento de 7 metros. Uno de dos para Masha Buklashuk, la jugadora de Orodenka. Y el gol ahora marcado en el pivote por Paula Milagros Cerce. 1-4, Reuners. Enorme el pase de la jugadora brasileña. Ganaba muy bien la posición. Milagros y sube su primer gol. En su cuenta particular, el cuarto para el KH7 Balonmano Granoller. Siete minutos desde la primera mitad en este duelo de colistas. Buscan ambos su primera victoria de la temporada. Están con un solo punto a tres de la permanencia en ambas escuadras. Buscan ahí Buklashuk. Y siete metros forzados por Ona Begué, que se va a ganar los dos minutos de exclusión. Se puede considerar la acción de los colegiados. Ahí lo veremos. Lo primero que sabemos es si Kuklashuk toca con el muslo de Ona. En todo caso, el lanzamiento y el gol ahora marcado por Lore Pérez. Lorena Pérez. Desde los siete metros. Dos de tres para las Riojanas. Que llevan 20 de 28 en lo que va de campeonato desde esa distancia. Vamos a ver cómo plantea este ataque el equipo de Granollers. Como vemos que ha vaciado portería para nivelar en ataque el número de jugadoras. Y vamos a ver esta inferioridad numérica qué significa para el equipo de Dolomartín. No, Graciela ha vuelto a contactar con Paula Milagro-Serce. Segundo gol de Ana Navarra. Dos cintos. No, no, no. Ha sido la penetración, la circulación de Anita, de Ana González. Pues estrena la malagueña. Perdón. Yo insisto y ya sé que a veces soy muy pesada de la gente. Qué importante es el juego sin balón. Sí. Vale, cuando vemos ahora que en este caso Clara Rivas por la zona central ha cintado muy bien ahí y ha marcado ese gol. Digo, eh, importancia de jugar sin balón porque le ha ganado la espalda perfectamente a su defensora, incluso a la defensa. Ahí lo vemos. Y enorme también el pase de su compañera y el gol que subía rápidamente, evidentemente, el grafo metal, el Sporting La Rioja, también ha subido para contrarrestar esa diferencia el gol número tres. Ahora sí que contacta con Pivote y ahora sí que marca el segundo la Ana Navarra-Paula Milagro-Serce. Pues es la primera jugada que repite. 3-6, pide tiempo muerto Juanjo González, el técnico cántabro, el entrenador de Colindres, que afronta su primera temporada en las filas de Sporting La Rioja después de pasar por equipos como Zuazo, entre otros. No tengáis prisa en recuperar el balón, vamos a defender primero, ¿vale? Vamos a defender primero. El bloque de arriba, ¿vale? El bloque central está arriba. Vale, vamos a aguantar un poquito más atrás. Oye, en el momento que viene con paso salimos a tocar un poquito y cogemos líneas de pase. Dada, cógeme línea de pase con los Pivote, ¿vale? Si sales directamente luego vuelves. Vale, nos estamos comiendo. Además está viniendo al lado contrario. Vale, en ataque. En ataque, por favor. Vamos a jugar un poquito más. No circules tanto todavía. Vale, aguanta un poquito más abierto para que se queden abiertas. Vale, y atacamos directo. ¡Eh, eh! El lanzamiento, el lanzamiento, el lanzamiento. Venga, va, va, va. Tercera vez más tres. Vale, cabeza. Granollers. Escuchamos a todos. Ya nos hemos puesto por delante. Nos están saliendo bien las cosas en ataque. Hemos podido correr en defensa. Vamos a ajustar dos cositas. La primera. Vamos a meter un cambio ataque defensa. Gras y llana. Sales al dos de la izquierda. Para buscar un poquito más de profundidad sobre la zurda, porque le estamos dejando demasiada distancia. Vamos a hacerla dudar. Segunda cosa. Allí, Alba, en el dos aquel. Vale, está bien. No le dejes que te reciben, que te encarren al uno contra uno, porque es cuando tienes problemas. Cuando te meten el nueve, presiónale bien y quédate arriba y vete a buscarla. No le esperes, porque lo demás está perfecto. De Bosnia. En ataque muy bien. ¡Ah! A diecinueve, sí. Y una pivote que no es precisamente la que tendría que lanzar. Pero... Bueno, han... Han hecho un... Ahí vemos a Gaby Vitola a la derecha, a Martínez Catevil a la izquierda, a Dalo Martín de instrucciones, y por detrás de ella a Verónica Cuadrado, que es la segunda, la Santanderina. La bajadora del balomón femenino español. Ahí está jugando Alba Thor, precisamente. Alba que intenta pintar a su marcadora. Han recuperado ya la jugada excluida, ¿eh? Sí. Vamos a ver ahí si es Andrea Loscos defendiendo el lanzamiento que proponen y que se va la madera. Las Valles Anas. Pudieron anotar ahí. Vamos ahí, Aloscos. Zanagozana, que le da el cambio a Rivas. La que defensa. Y ahí está jugando precisamente Demich, la Bosnia. Diez minutos de esta primera mitad. Ha agotado ya el segundo parcial. No se ha podido ir de cuatro. No se ha podido ir de cuatro, Rano Yers. En su primera oportunidad. Pérdida el balón. Y ahora pierden el balón las riojanas. Llevan tres, ¿no? Cuatro, cuatro. Cuatro pérdidas. Y Rano Yers, una, ¿no? Sí, cuatro por dos. Dos de Rano Yers. Balón mano de Rano Yers, sí. Ahí vemos esa acción. Lanzamiento arriba. Bueno, un poco lo que pedía Dolon, ¿eh? Tiempo muerto, presionar a la zurda para que dude, para que con la salida ahí a su lateral de Albator, pues ha dudado y ha hecho pasos. Mira, ah, la parada ahora necesaria de Mediot. La tercera, la argentina ex del Bergerac. Sí, lanzó ahí Ester, penetró por esa zona central. Oh, mamma mía. Bueno, ahora sí. Qué finta, qué finta. Es que Carla Rivas lleva dos ya. De idéntica ejecución que la anterior, ¿eh? Prácticamente. Ahí le ha roto la cintura. En este caso, si no me equivoco, ha sido a Paula. Qué fintón de Carla Rivas. Choco a la viguesa. Y luego, procedente de Porriño, hace seis temporadas a las filas del equipo riojano. Y ahora, anota. De la lateral izquierdo brasileña, de Gresiel. Y había dos, también. Que a pesar de la oposición, del intento de blocaje de las defensoras, ha engañado perfectamente a la portera, a Arianna Mediot. Y hemos visto cómo celebraba el cuerpo técnico ese gol de su jugadora. Marco Pereira, ahora que llegó procedente de esa temporada del portugués de Recife. A las filas del grano, ya tiene 21 años. Y de nuevo ahí, Marta Mera. Lleva ya también dos intervenciones en lo que va de partido. La contra de Arnoyers. Tercera oportunidad para más cuatro. Y falta en ataque. De Anita González. Otra pérdida de Arnoyers a tercera. Se echó encima de la jugadora. Sí, la provocó muy bien ahí esa falta Bosnia. La Bosnia de Biel. Se paró, se frenó. Lina. Se frenó, se puso delante. Y tal vez un poquito. Un poquito de precipitación de la jugadora visitante. Ha hecho que se pierda ese valor. Pues ha tenido tres oportunidades de Arnoyers de irse de cuatro en el marcador. No lo ha conseguido. Va haciendo la goma Sporting la Rioja. Grafometal. Quiere cortar distancias. Demich se frena. Pues cae de nuevo a Carla Rivas. Que anota. Tres de tres para la Gallega. Ha buscado otra vez ese espacio por la zona central. No acaban de compenetrarse, de cerrar bien en esa zona. También aprovechándose el pivote con el bloqueo de su pivote. Y Carla, que es una jugadora rapidísima. Es una jugadora que hueco que ve, hueco que se mete. Lleva tres goles seguidos para su equipo. Precisamente los tres últimos de Sporting la Rioja. Que había marcado los dos primeros siete metros. Y ahora pérdida de Arnoyers. Sí, la cuarta. Vamos a... Oh, y también ha perdido ahí ese balón. No pudo ir al cambio. Andrea Loscos. Y se le escurrió ese balón a la aragonesa. Aplaude Dolo Martín. Excesivos nervios, Ángel, ¿no? Tal vez en ambos conjuntos. La técnica de burlada que aprendía, apretaba a sus... Aplaudía a sus jugadores y golazo. Ahora el tercero de Graciel y Pereira. Sí, por un lado estábamos destacando la actuación. De la jugadora local, de Carla Rivas. También es muy importante la aportación que está haciendo la jugadora brasileña. La lateral izquierda para el KH7 Balomano Granulés. Porque también es la que está, en cierta manera, buscando esos espacios. Bueno, en este caso lanzando desde fuera. Y marcando goles importantes para su equipo, ¿no? Vemos defensa presionante. Bueno, pues esos son siete metros. Sobre Block Lashuk. Sobre Masha. Tal vez demasiado avanzada la defensa, Ángel. Y lo que ha provocado esa... Bueno, Erce, sí, ¿no? Esa superioridad. Claro, es que ahí vemos a Erce. Claro, ¿qué hace? Es que... Ahí se queda ahí. No sé. ¿Sabes lo que pasa? Vamos, Nicole Wiggins. ¡La parada de Nicole Wiggins! La portera que tuvo que ir al europeo de Eslovenia, Macedonia y Montenegro. Llamada de urgencia por las lesiones de Merche Castellanos y de Silvia Navarro. Que completó perfectamente la actuación y complementó a su compañera Maggi Aya. Y que evidentemente ha vuelto por sus fueros en esta Liga Guerreras y Verdura con este paradón de la madrileña. Sí, importante este lanzamiento de siete metros. A una especialista como es Lorena Pérez, pues se la ha podido... ¡Oh, qué gol! ¡Qué gol! De los que vamos... Perdón, gol tonto, ¿no? Pues mira... Porque está lanzado con una suavidad, pero le ha engañado a cambiar la dirección de lanzamiento. Ester Somaza. Somaza. Y... Exclusión a Diana Castañera. Sí, pues segundo gol de Ester Somaza en lo que va de partido. Que ha puesto por primera vez a Granollers con más cuatro. Superadio del Ecuador en este primer periodo. Pero que va a hacer ver cómo ahora el equipo valleseano pierde por dos minutos a otra de sus extremos. Anteriormente fue Una Begué y ahora Diana Castañera, la ex del Cabá. Vamos a ver. Segunda vez. ¡Oh! Y otra vez. Un gol marcado por Carla. Y que lleva cuatro, ¿eh? Vaya duelo de goleadoras entre la Viguesa y la brasileña. 6-9. Está haciendo mucho daño ahí entre... Por el centro, ¿no? Sí. Sobre todo porque está jugando mucho con lo que llamamos bloqueos o el saber cortar la defensa del pivot, ¿no? Sí. Y entonces está creando esos espacios para una jugada muy rápida como en este caso es Carla. Que hasta ahora, en estos primeros minutos, estos primeros 15 minutos lo está aprovechando. Lo está aprovechando muy bien. Unas cosas que seguramente Dolo querrá corregir con sus jugadoras. Claro. Entonces ahí está jugando y anotando un nuevo tanto por medicina de Esther Somaza. El tercero de su cuenta particular para la de las franquezas. Gol que sube al marcador. Llegó procedente por ciento de La Roca, ¿eh? Sí, sí. Que es otro equipo donde también pesca mucho el balonmano Granollers. Bueno, es la zona del Valle, es donde se tiene la suerte a nivel de, en este caso, de la selección catalana. Que hay un gran trabajo tanto de las franquezas como de La Roca. El propio KH7 balonmano Granollers, todo. Es una zona donde se vive el balonmano a fondo y donde, pues bueno, se aportan jugadoras a un equipo. Y a división, cuando vemos, se está hablando, otro nuevo gol de Carla Rivas. Lleva cinco de cinco, cien por cien, para esta jugadora que se formó en el Sar Redondela a los ocho años y que ya lleva seis aquí en La Rioja. ¡Oh! ¡Oh! Pisado. Ha pisado. Según la pareja arbitral, la circulación que podría haber, que ha realizado Ana, Anita, ha pisado, con lo cual pérdida de balón para... Corrígeme si me equivoco, son cinco ya para cada equipo. Cinco para cada equipo, exacto. Cuando vemos ahí, el bombo. La afición riojana, que no desfallece. Un pabellón en el que caben 4.500 espectadores. Pero este equipo que preside Diego Molia, pues tiene ahí siempre a sus incondicionales en la grada. ¡Colazo! ¡Mamma mía! Ya no es solo finta, también consiguen lanzar por mediación de Marina González. Y ha puesto su primera diana en este partido, ¿no? Sí, lanzamiento en ese cruce con su compañera, con Carla Rivas. Lanzamiento desde los siete, perdón, ocho nueve litros. Pudo batir perfectamente a Marta Mera. Pues creo que hay tiempo muerto de Dolo Martín. Sí. No le gusta lo que está viendo en primera línea, ¿eh? Eh, vamos a ver. Metemos cambios. Entra Sabrín por Paula en pivote. Entra Imen en el extremo. Ona Vila en el extremo por Ona BG. Cambiamos los dos extremos y pivote. Lo demás, seguimos igual. Aguántame dos minutos en el tres para que respire Paula. Y entramos con cambio de ataque-defensa, después con Paula y tú descansas. ¿Vale? En ataque. Seguimos insistiendo en los pases del extremo izquierdo. Y vais alternando quién se pone en la zona de inicio y quién está en el centro. Pero cada vez está ahí, ¿vale? Seguimos insistiendo con eso. Vamos. Nos pueden abrir o que puedan salir por fuera, ¿de acuerdo? Por favor, en defensa mucho más juntas. Mucho más juntas. Estás muy separadas. ¿Vale? Y en ataque. Ataque. Solo hay que atacar. Atacamos al espacio y generamos ya las ayudas. Y a partir ya damos la continuidad. Estamos entrando por fuera. Pues seguimos trabajando por fuera. ¿Vale? No trabajéis al centro. Bien, bien, Marina. Venga. Con confianza, ¿vale? Venga, vamos. Estaba Juanjo González a Marina. La ex de Pereira. Madreña de 21 años que marcó su primera Diana. La vigésimo tercera en lo que va de curso. Balón al extremo. Ha cambiado dolo a sus extremos. Ahí veían precisamente a una vila. Y parada. Y la parada ahora es de... Ahora sí que ha habido cambio. De Elena Navarro. Elena Navarro. Su primera intervención. No la vimos la pasada semana. Ante el Málaga. Y vemos ahí la primera parada de Elena Navarro. Sí, al lanzamiento... Cuadrada de 31 años de Jumilla. Al lanzamiento de Esther Somaza. La ciudad, la región de Murcia. Tierra de Buen Vino. Jumilla. Ha habido pasos, pero ha habido golpe franco también. Favorable al grafo metal. En esa penetración, ¿no? Esa circulación que ha hecho la jugadora local desde María González, desde su lateral izquierda. Ah, y Elena Medica jugaba ahí con Carla. Perdió ese balón, Carla. Sexta pérdida de las riojanas. Sí, le botó en exceso, ¿no? Y no pudo controlar y... Nueva pérdida. La sexta. Sí. Para el equipo local. Y ahora, de momento, en esa primera acción de Lea Koffler. Primeros minutos en ataque para la austríaca. La vienesa de 22 años que llegó procedente hace tres temporadas del Salud Tenerife a las filas del Grenoyers. Buena maniobra. Y siete metros primeros del partido. Forzados por Esther Somaza para su equipo. Ha lanzado cuatro. Esporte en la rioja. Convertió dos. Amarrado dos. Claro. Son siete metros porque estaba la jugadora defendiendo dentro. Vamos ahí. Y puso, ¿ves? Ahí la mano. Cuando ya estaba dentro. En esa penetración. Muy, muy buena por el punto débil de Esther Somaza. Y Anita González en ausencia de Martina Capdevila. Convierte a Anita González. Que es, digamos, la segunda en la rotación. Sorprende, claro, no estaba en el campo Ona Beghe. Y ha marcado Anita González. Amagó muy bien en varias ocasiones y marcó. Segundo gol. Primero en siete metros. Lleva ya 24 la malagueña lo que va de curso. 20 minutos agotados. 8-11 ganando Grenoyers. Hoy intento de corte. Balón al extremo. No buscan ahí circular esa bola las riojanas. Que pierden el balón. El séptimo contragolpea Grenoyers. Pero qué grande. Qué grande ha estado ahí Carla Rivas. Para robarle ese balón a Ona Vila. Que no pudo culminar su contra. Bueno, pues también sexta pérdida de las de Dolo Martín. 21 minutos. 9 para el descanso. 8-11. Bajó muy rápido. A pesar de haber perdido el balón la propia Carla Rivas. Y muy hábil en ese bote de balón. Metió la mano. Lo hemos visto ahí. Y le sacó ese balón a Ona. Que subía en contraataque votando desde su zona defensiva. Presión ahora alta del conjunto Vallesano. Ona Vila. Corrígeme Ángel. En los parciales de los 5-10-15. Creo que siempre ha ido por delante. Con esos dos, tres goles, ¿no? Sí, sí. Y no han podido bajar de ahí. Si quieres te lo digo. 1-3, 3-6, 5-8 y ahora 8-11. Pues esos tres goles máximos de diferencia no han podido. La pertencia de pasivo. Bajar el equipo local. De los colegiados madrileños Monjo y Gutiérrez. Oh, ese balón que bloquean. Sale ahí a la contra y a la madera. No pudo. Y Mane Bencha ya para anotar. Primer poste del partido. No lo pudo anotar en esa contra la jugadora del Arache. Marroquí, de 22 años. Quinta temporada en las filas del conjunto Vallesano. Gran pase el de Marta Mera a su compañera. Lamento del banquillo. Es que cualquier jugada, cualquier fallo de cualquiera de los equipos. Saben de la importancia que es para ellos. Y en este caso, en este lanzamiento de contraataque fallado por Imán. Pero hemos visto también en otras ocasiones como se lamentaba también el conjunto del Grazo brutal La Rioja. Y ahora, blocaje. Barón, pero recuperan las riojanas con Bosnia en el pivote. Muy bien ahí la cuadra Bosnia. Y el gol, marcado de nuevo. Yo creo que es Marina González, el segundo de la jugadora madrileña. Tal vez llega con demasiada facilidad a poder ejecutar ese lanzamiento. No, porque hace una circulación. La defensa está muy pegada atrás, demasiado. Y lo que hace, pues que haya marcado ese gol. Sí, Marina. Después de un gol como ese, todo lo paró el partido. Porque vio que por ahí tenía una vía de agua que había que tapar. Uy, le han blocado el lanzamiento a Pereira. Pero ha habido brazo, golpe franco. Tati Lozano en la defensa de la jugadora leonesa. Ex de la calzada y de Cleva. Veamos ahí el debut de... De la juvenil, ¿no? De Martina López. Primeros minutos para Lozano número 5. 17 añitos. También proviene de las franquesas. Y el gol marcado por Sabrine Santos, la brasileña. También su primer gol. Quinto en lo que va de curso para la de Sao Paulo. 9-12 Granollers. Recibe muy bien. Se gira al punto débil. Y lanza, pues pudiendo batir en este caso a Elena Navarro. 24 minutos. Seis para el descanso. Gana Kachis de Balomano Granollers a Sporting. La Rioja, Grafomuetal en Logroño. En el Palacio Municipal de los Deportes. 9-12. Siempre ha ido por delante tras el 0-1 inicial de Pereira. El equipo catalán. Ven ahí defendiendo a una Vila Pujol. La ex del San Quirsa que ha regresado después de dos temporadas en el San Quirsa. Al Granollers. La pérdida de las Riojanas. La octava, la contra y una Vila a la red. Marcó su primera diana. Décimo, tercera en lo que va de curso. La barcelonesa de San Esteban de Palau Turdera. Qué importante el poder ejecutar y poder marcar las jugadas que con estos robos de balón está haciendo el Kachis de Balomano Granollers. Y cómo vemos poco a poco que va mermando las aspiraciones, las ganas o la ilusión del equipo. Esto ya lo hizo en Málaga y nos deleitó Blanca Benítez, la sevillana. Qué golazo. Ha habido el cambio, ¿no? Ha salido Carla porque tal vez a lo mejor estaba demasiado asfixiada. Ha asumido las riendas del control en la zona central Blanca Benítez y nos ha deleitado con uno de los goles que son de su especialidad, ¿no? Sí, sí. Y otra vez por la zona central, insisto, demasiados goles. ¡Y! Primer lanzamiento que no puede convertir Martina López. Demasiados goles por la zona central. Dos postes de Ranoyers. Bueno, superado el minuto 25 también en este parcial, 10-13 para las vallesanas. Vemos ahí cómo engaña, cómo engaña. Cómo juega con el bloqueo de su compañera de la pivote, hace la magua del pase a ser lateral y penetra por esa zona central que, insisto, tal vez no están todos los coheccionados o todas las juntas que deberían estar. Pero cuadrado, la segunda de Dolo Martín, está pidiendo actividad de brazos a sus jugadoras. Ahí va el lanzamiento y de Demich la parada de Marta Mera, la tercera de las franquezas. Otro balón que le coge a dos manos. A Demich. A Demich, ¿eh? Y reverso. Falta en ataque de una vila. Eso es lo que ha marcado la pareja arbitral en esa... Séptima. Por cierto, ¿sabes qué? De quién es hija o una vila, ¿no? Vamos. Si lo sabes, ¿no? No, y tanto. De Don Eloy, nuestro compañero periodista también. Grandísimo. Que pasó por esta casa también, por Radio Discusión Española en el Instituto Catalán. Grandísimo periodista y, sobre todo, grandísima persona. Sí. Eso por encima de todo. Yo coincidí con él cuando estábamos ambos en el Nou del Granollers y yo en la raza. Y por contar algo, ¿no? Yo tuve el... ¡Oh! Pérdida de balón. El corte ahí del Granollers. Vamos a ver esa contra. Novena pérdida de la Rioja. ¡A la madera! Tercer poste. Segundo para Imane Benchallab. ¡Qué cosas tiene el balón, mano! Minuto 27. Imane Benchallab. Dos contras, dos postes. Lo que decía, ¿no, Ángel? Tuve la suerte de poder estar el miércoles en el partido... Del Palau, el homenaje a Víctor Tomás, ¿no? El Palau, el homenaje... Que lo lideró él. Estaba haciendo de speaker, de conductor del acto. De conductor del acto de la despedida, de una despedida emocionante. Bueno, a mí se pusieron los pelos como escarpias. La que se le hizo a Víctor Tomás este... Oh, mira, a la tercera va la vencida. Marco Demich, a cortas distancias. Sporting la Rioja de nuevo. 11-13 a 2. Y hablábamos de Víctor Tomás y pérdida de Granollers. La octava de las Vallesanas. Decías, hablábamos de Víctor Tomás, del grande de Víctor. Sí, para mí una merecidísima despedida la que le pudo realizar su gente, su afición, su equipo, evidentemente, y con una grandísima victoria que vimos en los partidos que son de hemeroteca. Pero, repito, tanto Víctor como Hege-Volstadt emocionadísimos. Agradecísimos también los padres de Víctor y los niños. Con un futuro tremendo en el mundo del balonmano. Bueno, pues ahí está el lanzamiento de Demich. Blocaje. Y el blocaje y otra parada de Mera, la cuarta. Lanzamiento... Oh. Ah, y la pérdida ahora de Granollers, la novena. Pues mira, Ángel, dieciocho pérdidas de balón esta primera parte. Nueve y nueve. Nueve y nueve. Sí, sí. Pero gana, manda Granollers, once, trece. Se puede poner a uno Sporting La Rioja si convierte este ataque en algo que no sucedía desde el uno, dos. Once, trece. Sí, once, trece. Ah, bueno, sí, claro, once, trece. Y se puede poner a uno. A uno, a uno. Ya lo decía bien, es que ahora me has hecho dudar. No, no, yo sí, no, no, es que también he mirado. Juega Carla Rivas con Elena Benítez. Vamos a ver qué hace Elena la sevillana por el centro. Bien, ahí la defensa ahora del bloque central. Formado por Paula Milagro, Cerce y Sabrine Santos. Doble pivote. Buscan ahí Carla. La pérdida de Sporting La Rioja, la décima. Y va a haber dos minutos. Dos minutos para Andrea Loscos, que sufre su segunda exclusión en la clava de curso. Tercera del partido, primera en contra de La Rioja. Bueno, pues vamos a ver que va a ser la primera. Y va a empezar el partido la segunda mitad, el primer punto de la segunda mitad con el superior en América, el Granollers. Pero tenis aquí inicial, creo, Sporting La Rioja. Sí. La bota ahí, Alba Tort, jugadora de 18 años. Primera temporada también en las filas del equipo vallesano. Hoy no fue convocada en la partida Julia Shaw, también un jugador de 19 años. Y pérdida de Granollers. Una más y van 10, 20 en el partido. 10 para cada equipo. Y de nuevo oportunidad para La Rioja, para Grafo Metal. Ante KHS de ponerse a 1. Las Riojanas. Vamos a ver la importancia de este ataque para el equipo. Ahí vemos a Llena Castañeda en el avanzado. También a Alba Tort en esa defensa. Buen blocaje ahora de Paula. La contra. Vamos a ver ahí a Alba Tort a la red. Se estrena Alba Tort dentro del tiempo reglamentario. Marca su primer gol. Esta jugadora de 18 años, especialista también en las facetas defensivas que en este contraataque ha conseguido anotar su primera diana. Importante porque, si recordamos, Ángel, los dos anteriores contraataques. Pues el KH7 Balomano-Groñez había lanzado al poste y la importancia, ¿no? Insisto, de esos pequeños detalles, de esos lanzamientos en momentos puntuales que al final pueden dar una ventaja más al equipo visitante. Pero bueno, ahora nos quedan 30 minutos de ver ahora los planteamientos de ambos entrenadores en los vestuarios. Y seguramente, pues, por un lado... Vaya trío, ¿eh? Vaya trío, sí. Vaya trío. Vaya trío. María Cadén se ha preparado la física de las guerreras. Vero Cuadrado y Dolo Martín. Y bueno, una primera mitad, Mar. Vamos a hacer una pequeña pausa. Recordemos que gana Granollers de 3-11-14. Llegó a tener 4 de ventaja el equipo vallesano. Nunca ha ido por delante Sporting La Rioja. En una primera mitad en la que la máxima gobernadora ha sido Carla Rivas con 5 de 5 para Sporting La Rioja. Y en Granollers, 3 para Pereira y 3 también para Somaza. Volvemos cuando comience el segundo periodo desde Logroño. Hasta ahora. Tiempo de descanso en el Palacio de los Deportes de Logroño. En este duelo de urgencias, duelo de necesidades por la parte baja de la tabla. En la división de honor femenina, la Liga Guerreras y Verdola, que enfrenta al Sporting La Rioja. Y al balonmano Granollers, a Grafometal y a Cachete, que comparten la cola de la tabla. Sporting La Rioja, un décimo, a 3 de la permanencia. Sporting La Rioja con menos 57 hasta el día de hoy. Y balonmano Granollers, que tenía también ese balance de menos 34. Lo cual situaba las de Dolo Martín una posición por encima de las de Juanjo González. Arranca esa segunda mitad con inferioridad numérica de Sporting La Rioja. Por la exclusión que sufrieron en esa final de la primera mitad de Andrea Loscos, de la Aragonesa. Juega Sporting La Rioja de verde y pistacho, pantalón negro a la derecha de sus pantallas. A la izquierda de rojo lo hace el Granollers. Vamos a ver cómo se desarrolla esta segunda mitad, Mar. Bueno, vamos a ver qué han sido capaces de transmitir ambos entrenadores a sus jugadoras. Está claro que ante un partido de urgencia, pues los nervios y los pequeños detalles, pues como esta nueva pérdida. Verde de balón. Un fallo en el lanzamiento. A portería vacía, claro, porque no ha podido marcar Marta Mera. Marta Mera ya ha hecho dos intentos, la de las franquesas. No, uno, lo que pasa es que el anterior se lo pararon. No, no, ha sido un pase largo, que era un pase largo el que intentó a su compañera. Sí, pero lo paró. Yo, si iba a portería, aunque fuera un pase largo, lo acabó parando Ariadna Medeot, creo que era la que estaba bajo palos. Pero bueno, se puede entender que ese pase, si no llega a salir a Ariadna Medeot, iba a portería, ¿no? Lo que pasa es que no era la intención lanzar a portería, sino el pase a su compañera, ¿no? Pero bueno, dicho esto, importante, digo, esos pequeños detalles, sobre todo corregir por ambos conjuntos las diez pérdidas de balón y seleccionar un poquito más los lanzamientos, ¿no? Porque... Uy, no ha podido marcar ahora Marina. Se va a lanzar, digo, lanzar, perdón, seleccionar un poquito más los lanzamientos porque ha habido lanzamientos claros que ambos conjuntos han fallado, sobre todo el KH7 Balomano-Greñez en los últimos dos contraataques y eso al final... ¡Oh! Pues mira, eso al final se convierte en un gol en pivote de Paola Milagros-Herce, su tercera diana también para la paplonesa. Bajo ahora Navarra. Sí. 11-14. Vamos a ver si insiste... 11-15, perdón, 11-15. ...el equipo, en este caso Dolomartín, con ese 5-1 flotante ahí en la zona central por parte de Alba Artort para impedir esos pases rápidos que realizan ambas, bueno, tanto Blanca como Carla Rivas, con horas bajitas, pero que imprimen bastante ritmo y sobre todo para intentar evitar que puedan coger el balón con facilidad y provocar esa, como ahora, otra vez más en esa zona central, ¿no? Y en esta parada de Marta Mero. Pues Marta lleva ya 5 en lo que va de partido. Y otra contra que permite a Erce Notar su cuarta diana, ponerse como máxima goleadora de Granollers en lo que va de partido, la Navarra, y poner también la máxima diferencia, 11-16. Sí. 3-0 de parcial para las de Dolomartín en este inicio de segundo periodo, en estos casi tres minutos que ya hemos agotado de la reanudación. Vamos a ver, ha habido cambios ahora, ha entrado Lucía Landrera en el extremo izquierdo por parte del equipo local. Golpe Franco por parte de Milagros ahí en esa zona central de su defensa. Le ha hecho un partido de 0-2 en superioridad. Y el lanzamiento fuera, que ha salido fuera precisamente a la gallega. Quedan 1-3. Vamos a ver. Pues este balón es interesante para el desarrollo final del partido, porque tiene Granollers su máxima diferencia de partido, más 5. Ahí hace un avanzado a la desesperada Carla Rivas en ese 5-1. Sobre Alba Tort, que es la central que en ausencia de Martina Capdevila, lesionada en la grada junto a Gaby Pitolo, la brasileña. Pues está dirigiendo las operaciones del equipo vallesano. Falta indicada por la pareja madrileña Jorge Monjo, Ortega, Óscar Gutiérrez, sobrino. Uno de Leganés, Jorge, otro de Madrid, capital, Óscar. Los dos de 33 años. Ahí vemos precisamente a Martina Capdevila con el 98, a Gaby Pitolo con el 11. La perdida de Granollers. Es la undécima, se igualan en ese capítulo en ambos equipos. Y ahí veían a Carla Rivas cómo ha podido recuperar ese balón. Y dos minutos, puede ser. Vamos a ver si lo indican los colegiados. Sí, exclusión de... A Gisely, Graciel y Pereira. Sí. Tercera exclusión que sufre Granollers. La vigésima en contra en lo que va de temporada por 21 a favor. Y para Sporting La Rioja es la vigésima cuarta a favor por 31 en contra. Vamos a ver, ahora. Tenemos a Lorena Pérez. Falta en ataque. Falta en ataque. Dúo décima pérdida de las Riojanas. Cerrar muy bien ahí en esa zona central. Tanto Milagros como el resto de sus compañeras. Vamos ahí. Milagros y Ester Somaza. Precipitación, nervios tal vez en el equipo del... Se están jugando tanto. Unas porque evidentemente es su primera temporada en la División de Honor y quieren afianzarse. Y las otras porque en sus ya... Creo que son 7 o 8 años que llevan ya afianzadas en la División de Honor. Nunca se habían visto como colistas. En anteriores etapas con Robert Cuesta o con Salva Puig en el banquillo. Y ahora la parada. El lanzamiento de Ester Somaza en la parada de Ariana Medeot. Sí. Que suma ya cuatro intervenciones, cuatro respuestas. La de Córdoba. La Córdoba-Argentina. Universitario de Córdoba formada hace... Pues cuando se tapa en el balón vano de Argentina. Jugada de 24 años, de metro ochenta y uno. Entrevistamos también la pasada temporada. Y la pasada semana. Y buena parada. Una más. Lleva seis. Se le ha sacado en el extremo. Marta Mera. Marta Mera. Ángel Matrujillo que no está demasiado afortunada hoy. Sí, además vemos que lleva un vendaje compresivo ahí, ¿no? En la zona de su muslo. Y esta es la acción anterior. Tal vez. La de Medeot. La Somaza. Bueno, cinco minutos agotados de esta reanudación. Y por ahora manda Granollers de cinco. Y otra pérdida de las vallesanas. Igual a las doce de las logroñesas. Ahí va a empezar ese vendaje que luce en su muslo derecho. Gemma Trujillo, la malagueña. Ahora de Juan Girola. Procedente del San José Obrero. Esta temporada a las filas de Juanjo González que pide tiempo muerto. Porque ve que su equipo no está reaccionando. Lo para el partido a los 6.25 de esta reanudación. Cristina al centro. Andrea, te vas ahí. ¿Vale? Sigue esto aquí un poquito más. ¿De acuerdo? Ahí. Ahí. Y en el pivote. Vamos a ver. Por favor. Por favor. Llevamos seis minutos que no vamos ni con intención. ¿Vale? Solo pasando el balón. Vamos a jugar mucho más con intención. Están 6 para 6. 3 en contra. Vamos a poner el pivote abierto. Te vamos a meter a ti dentro. Te vas a colocar allí en la zona con uno. Quiet ahí. ¿Vale? En el momento que venga el balón cambias y vas a buscar el bloqueo. Al dos. ¿Vale? Al dos. Vamos a ver. Escúchame una cosa, por favor. Y luego en defensa. Tampoco están haciendo casi nada. ¿Vale? Entonces vamos a provocar esos errores. Sobre todo ahí. ¿Vale? Miradme una cosa. No tenemos portería. Vamos a buscar la portería. Venga. Venga, cabeza arriba. En los treses, ¿vale? Con Alba y en el dos. Lea aquí en el otro dos. Metemos cambio ataque-defensa. Saldrás a atacar tú por la pivote. ¿Vale? Sales a atacar. Ocupas tú el centro y Alba se queda en el lateral izquierdo. ¿Vale? Vamos a ver qué nos encontramos. Porque puede ser que ya no tengamos 6-0. Que haya cambio. Si hay 5-1, por favor. Y te quedas tú la avanzada bien atrás. Iniciamos desde la izquierda. Dejamos de pasar, Ona. Dejamos de circular para iniciar tú. Como si fuese mixta. ¿Vale? Sexto, siete metros del partido. Quinto favorable a Sporting La Rioja. Que lleva dos de cuatro. Y creo que va a intentarlo convertir. La especialista Gema Trujillo. Que llevaba hasta el momento diez de trece. Y que hoy ha dejado esa suerte a María Boclachuk. A Masha Boclachuk y a Lorena Pérez. Que llevan uno de dos cada una. Y ahí va Trujillo a la red. Anota Gema Trujillo. Su vigésimo segundo gol de la temporada. Y un décimo desde los siete metros. Y el primero en el día de hoy para su cuenta particular. Hemos visto también el cambio en la portería del catch. Y siete balonmano Granollers. Con una Nicole Wiggins. Que ha intentado parar este lanzamiento de Gema. Y así como lo había hecho el primero. No ha sido capaz de hacerlo en este otro. Y ahora vemos enorme esa cinta. Ona Begué. Ya Ona Begué. Esa cinta ahí entre uno y dos que había salido con el balón. Y marca, si no me equivoco, Ángel. Su segundo gol, ¿no? Su segundo gol en el día de hoy. Sí. Ona Begué. Aquí fuera Pichichi de la temporada pasada. Más de setenta goles. En esta lleva ya treinta y uno. Una mujer que fue campeona de los Juegos del Mediterráneo. Y parada. Por la selección española. Y parada de Marta Mera. Que lleva ya siete. Sí, de Cristina Viñuela. Ha podido marcar la leonesa. Y insisto, ¿eh? Otra vez por esa zona central, ¿no? Cuando vemos ahí repetida el gol. La cinta de Ona Begué. Que ha salido a buscar el balón. Ante esa defensa avanzada, adelantada del equipo del Sporting. El Grazo Metal, el Sporting La Rioja. Evidentemente, para las jugadas rápidas, para las jugadas hábiles es más fácil. Esa cinta con defensas tan abiertas, ¿no? Cristina Viñuela. Jugadora de Onesa. Veinticuatro años. Pasó por el Cleva. Segunda temporada en el equipo riojano. Propositora Policía Nacional. Estudante de Biología. Estudante o... Así con veinticuatro años. Ya también. Con esa... Advertencia de... Digamos, currículum universitario de Biología. Ahí está. Advertencia de pasivo, ¿eh? Y estaba Anita González jugando con Lea Koffler, austríaca. La malagueña que ha recibido la falta, la obstrucción. Tendría que hacer una pantalla. Porque si no, se agota el ciclo de pasos... De pases, perdón. Bueno, pues la parada. Ese lanzamiento. Parada de Arianna Mediot. La quinta. Sí. Lanzó... Y a Somaza. Ester... Está en 3 de 6. Un poquito forzada. Y, bueno, otra más. Al poste. Al poste ahora. Bueno, pues el tema postes. Sí, sí. Uno de Salda Rioja. Cuatro de Granollers. Los cuatro postes se han hecho en esa portería. Pérdida no. Casi, casi. Casi. Recuperó a punto de recuperar ese balón. Vemos ahí el avanzado que le hacen a Koffler, ¿eh? Sí. Bueno, va variando, ¿eh? Va subiendo entre las... Bueno, ha subido entre el lateral derecho, zona central. Ahí va Ester Somaza. Buen reverso. Y... Pues nada. No sé qué pasó ahí. Porque no sé si llegó a lanzar Ester. Él lo vamos a ver repetido. Finta muy bien. Se va de Loscos. Y la... Bueno, pues le damos parada. Le damos parada a Mediot, ¿eh? La sexta. Bueno, no, porque ha pitado... Ha pitado... Pasos. Ha pitado... Bueno, es igual, pero... No hemos visto, pero pasos sí, pero... Entonces, esta es un jugada anulada, no le podemos dar. No le damos la parada a Mediot. No es que no se la quiera dar, ¿eh? Ya, ya, pero la parada está. Que lo debo medir. En todo caso, se puede considerar falta técnica y decimotercera pérdida de Gronoyers. Eso sí. Eso sí queda así. Eso sí. Estadísticamente hablando. Bueno, pues intenta ahí penetrar. Ha habido golpe franco sobre Cristina Viñuela. Esta jugadora que pasó por el Pasos de Lisboa y que lanza arriba. Pero... Han agotado el ciclo de los pases. De los pasos, ¿no? De los pases. Y con lo cual, pérdida de balón. Una más. Y van trece. Grasieli Pereira, la brasileña de Recife, a pista. Dirigiendo las operaciones con Alba Torta y Lea Koffler, completando la primera línea del KH7 de Balón de Gronoyers. 12-17, ganando de cinco, buscando una máxima renta de seis, las de Dolo Martín, que la consiguen por mediación de una. Una vegué con su tercera, Diana, para la de Aturrellas. Sí. 12-18. Balón que le llega a Ona, y no le habían llegado muchos la primera parte, segundo balón que le llega en condiciones, segundo gol. Y ahora vamos a por él. Bueno, tercero consecutivo y va a ir acompañado de exclusión, porque ha habido ahí una pérdida de Sporting La Rioja, una contra de una vegué, que firma su cuarta, Diana, y que además de la dorsal 15, ¿no? No, 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 es un equipo de Marina. De Marina González, 25-25, sí. Bueno, pues primera exclusión que sufre en este partido, tercera en lo que va de temporada, la madrileña. El reglamento lo dice claro, ¿no? En un contraataque no se debería, o no se debe tocar a la jugadora, en este caso Ona que venía lanzada, han dado esa ley de la ventaja a la hora de lanzar con ese gol, y evidentemente la exclusión de, en este caso, pues de Marina González. Es que el parcial es de 5-1 en estos 12 minutos para Granollers, que ahora corta con ese tanto Andrea Loscos, su decimotercer gol que va de temporada, primero de la Zaragozana en este partido del ex de salud, 13-19. Y otra vez, y otra vez Ángel, por la zona central. Sí. Vamos a ver. Zona de 21 años, estudiante de actividad física, estudiante de actividad física del deporte y aficionada a la fotografía. Leal Oscos, ex de Dominicos, formada en el Dominicos de Zaragoza. Balón al extremo, Ona Begué, vaselina a la red, se está saliendo Ona Begué en este segundo mitad, 13-20. Está claro, Ángel, están llegando los balones en condiciones, están finalizando, o sea, buscando esa superioridad, en este caso por el lado, por el extremo izquierdo de Ona, y pues, estetuando el primer gol de esta segunda parte, que ha sido con una cinta salida a buscar, los tres últimos, pues han sido de jugadora rápida, hábil, y evidentemente de extremo izquierdo, que es... Lleva cuatro, ¿no? Ya tres en la segunda mitad, ¿no? Tres en la... cuatro en la segunda mitad. Y uno en la primera. Y uno en la primera. Cinco goles, máxima goleadora del partido, junto a una Carla Rivas, que se ha quedado clavada en los cinco goles de la primera mitad, y ahora marca Gemma Trujillo, el primero de jugada, la andaluza, el segundo en lo que va de partido para cortar la distancia, 14-20. Lanzó ahí, claramente, en esa superioridad, por ese extremo, cuando hemos visto, tal vez, la excesiva basculación del equipo de Dolo Martín, y una jugadora, pues, como Trujillo, que, pues, que dieron los números importantes para ese equipo, pues, ahora mismo no ha fallado, ¿no? 23 goles en lo que vaya temporada para esta jugadora que afronta su primera temporada en las filas del equipo riojano, y que llegó procedente del San José Obrero de Lanzarote. Balón a extremo, para una una que ha podido salvar y evitar, hay advertencia de pasivo, evitar la pérdida, ahí va Pereira, buscando Alba Tort, el lanzamiento de Alba Tort, la parada de medio, ahora sí, la sexta de la Argentina, Alba Tort se queda en uno de dos. Sí, lanzó, en esa salida de la cinta, Alba, yo creo que se tropezó ya misma, ¿no? Y lanzó muy, muy, de muy mala, bueno, no mala forma, sino incómoda, con lo cual lanzó a, por la zona central, lo paró la portera, y ha evitado, pues, ese más siete, ¿no? Que sería importante ya para, para el cachis de balón, manobrando ellos. Bueno, más siete, pero, tiene, desde hecho, tres veces más seis. Hubieron un más siete con el doce-diecinueve de Una Begué, y el trece-veinte. Es ahora la segunda oportunidad. Y otra nueva pérdida. Pues es que Sporting está, en ese capítulo, cinco ya en esta segunda mitad, quince en lo que va de partido. Ahí ven en el banquillo a Una Vila y a Ester Somaza, preparadas para el relevo. Entran las brasileñas. Brasilei Pereira y Sabrina Santos a pista. La central y la pivote. Vemos ahí esa presión, ¿no? Que hace, en este caso, Blanca Benítez sobre, sobre la jugadora austriaca. Bueno, pues pérdida de Granollers también, la decimocuarta. El asedulo Martín en lo que va de partido. Me gusta esa jugada Ariadna Meredot. ¿Para dónde, Marta? Y Marta, que sigue sumando, ocho paradas, cuatro en cada periodo ya, para la portera del cachiste para la mano de Granollers. Y pérdida de balón. Buena anticipación, en este caso, de la defensa del KH7 Balón Mano de Granollers, que lo ha luchado hasta el infinito y ha obtenido su premio, ¿no? Con esa recuperación de balón. Seguimos con los parciales favorables, 11-16, 12-17 y 14-20 en este Ecuador. Sigue dominando ampliamente Granollers los parciales. Sí, no le ha dado en un momento ninguna opción. No, salvo el 1-1, siempre por detrás. El equipo riojano y ahora pérdida de Granollers, igual a las 15 de la Rioja, el Sporting. Este duelo de colistas del que difícilmente va o parece que puede haber un empate, aunque queda un mundo, 14 minutos es un mundo, pero que los dos equipos no conocían la victoria. El que ganara iba a sumar su primer triunfo de la temporada y, de momento, parece que se va a ir a la capital del Vallés Oriental. Vemos ahí esa defensa. Tiempo muerto. 6-5-1 de Ona sobre Blanca Benítez y tiempo muerto que pide el entrenador local. Sí, el segundo. Agota los dos tiempos muertos, ¿eh? En el 47. Vamos a ver. ¿En el 6, dices? Claro. Vale, ponte acá. Vale, vamos a jugar aquí. Carla, cambiamos aquí, ¿vale? Cambiamos contra ti. Vale, te pones aquí. Vale, lo permutamos ahí. Lo trabajamos ahí y jugamos ese uno para uno ahí. Me cago en la leche, por favor. ¿Váis? ¿Váis? ¿Estáis atacando? Escuchadme una cosa, por favor. Estáis atacando prácticamente en 12 metros. No estamos haciendo nada. Estamos dando balones sueltos ahí, como que no pasa nada. Estamos defendiendo ahora, mucho mejor, que le estamos coartando, pero no vamos a portería. Venga, es un poquito la línea del tiempo muerto anterior. Sí, señor. Vale. Nos reorganizamos un poco, que hemos perdido un pelín el control. Donores Martín Pernodes, en la ciudad de Burlada, hace 39 años. La Navarra. De Asia, en el lateral izquierdo y Lea, en la derecha. Vamos a ver. ¿Os acordáis de la imagen del vídeo? Tenemos a toda la defensa en el lado izquierdo y ahora más todavía después de las acciones de Ona, de las acciones de Brasil. Tenemos toda su defensa allá. Ahora, por favor, atraemos a aquel lado para buscar continuidad al otro lado y Lea aparece. Es que Lea está en mixta. Entonces, la fecha... Lea está en mixta, le dicen los jugadores. Pero que aparezca por delante de la dos. Vamos. Vamos. Bueno, pues esto es lo que hay de momento. Lanzamiento fuera. Logroño. Lanzamiento exterior. Si no me equivoco de... Loscos podría haber sido, ¿no? Me parece. La aragonesa. Vemos ahí esa subida a que no juegue Lea. Ahí va Lea Koffler, la austríaca, que pierde el balón. Perde el balón. Pues decimos esto también de las vallesanas, una más que las riojanas. Que tienen... Están exigidas, ¿eh? Tienen que marcar. Se lo decía su entrenador. Y ahora pierden el balón. Lo recupera Granollers. Va a ser muy difícil que Sporting la Rioja pueda hoy conseguir su primera victoria de la temporada. Sí, sí, sí. Era un partido que tenían marcado en rojo en el calendario. Sí, ambos. Recién esta semana. Sí, sobre todo... Logroño. Según conversaciones que tuviste la semana pasada con Juan José González. Pero evidentemente yo creo que era un partido clave para ambos conjuntos, por lo que veníamos diciendo a lo largo del partido. Aquí se tira más de experiencia, ¿no? Sí. Quizá Granollers está más acostumbrado a este tipo de presión. Y el gol ahora marcado por Graciela Pereira. También logra su cuarta diana, primera y segunda mitad. Digo, más acostumbrados. Algunas jugadoras pueden ser una Begué, como puede ser Anita González. Evidentemente hoy no tienen a Martina Cantevilla, pero son jugadoras que ya están acostumbradas a este tipo de partidos. Incluso Lea Koffler, que ahora roba ese balón. La austríaca, que evidentemente ya lo vivió en salud Tenerife. Pero claro, a Granollers quizá no están acostumbradas a vivir en la zona baja. Han estado acostumbradas en las últimas temporadas a estar en la zona alta. Y en todo caso, desde que subieron con Carlos Viver de entrenador, el ex seleccionario español actualmente en el Rapid de Bucarest. Quien sí está acostumbrado a este tipo de presión es Dolo Martín, su entrenadora. Que ya la sufrió en Castelldefels y perdió la categoría en el Asportiu. Y también la sufrió el año pasado en el San Quirza, en la primera temporada del San Quirza en la División de Honor. Y también perdieron la categoría, las Vallesanas. Por tanto, hoy la misión de Dolo Martín es altamente importante de intentar mantener la categoría con un equipo histórico. Evidentemente como es el Cachiste Balomar-Granoyers. Es uno de los pocos que puede presumir tener dos equipos en la máxima categoría. Sí, si no me equivoco, era el único, ¿no? Sí, sí, anteriormente estaba en las Vallesanas. Bueno, pues ahora pierden ahí el balón las Vallesanas. Igual a las 17 pérdidas también. 18, no, llevan 18 porque ha habido una jugada anterior que han perdido ambas. Y gol. Bueno, pues ahora ha marcado Blanca Benítez su segunda diana. Una en cada periodo para la jugadora formada en el Monte Quinto. Bien, Mayana Domínguez, estudiante de Criminología. En base a lo que decías antes, ¿no, Ángel? La experiencia de unas jugadoras, la experiencia de... Tiempo corto de Dolo Martín. En este caso de jugadoras veteranas o de Dolo, evidentemente al final tú puedes exponer tus... ¿Vamos a escuchar? Tenemos las dos mixtas. Recordamos lo de ayer. Recordamos. Recuperamos. Las dos mixtas abiertas en banda. ¿Vale? Ana, por Imen, Ana, por Imen, entras. Vale, Ona, Ana y va a Casta. Yana es la que juega, te quedas, Ona. Y aquí Sabrina y va a ir Esther para que recuperes tú. Y vuelve Paula en pivote. ¿Vale? Iniciamos desde Ona, pero Ona, ¿dónde está Ona? Escucha, ya no está aquí porque está todo el mundo allá. Está al otro lado. Cuidado con el bote. A ver si somos capaces. Yana, acompaña para aquí y hay un dos contra uno con Ana. ¿Vale? Vamos. Vamos. Esta 4-2, ¿vale? Mixta. ¿Vale? Trabajar un poquito la mixta. Pim, pam, pim, pam. ¿De acuerdo? Cambiar con Marina. ¿Vale? Te basto ya. Con calma, ¿vale? Marina acá. ¿De acuerdo? Mirad una cosa. No tengáis prisa por reducir. Tenemos tiempo de sobras y defendemos. Llevan con 21, 6 ataques. Y luego vamos. Tenemos posibilidades. ¿Vale? Y tenemos confianza. ¿Qué es lo que iba a decirte, Marc? Este último parcial es 1-1, Sansolo, ¿eh? Sí. 1-1. Hemos pasado del 14-20 al 15-21. Lanzamiento parada, ¿no? Sí. No sé si se le ha tocado la portera, el poste. Ahora veremos seguramente la repetición. Queda tiempo todavía la Rioja. Son seis goles, menos de diez minutos. Está complicado. El lanzamiento ha sido de Brasilia y Pereira. Y la ha parado, y la ha parado la portera. Quedan 4-6 la brasileña de Recife. Queda tiempo, ¿no? Pero para ello has de lanzar prácticamente todo lo que te llegue. Oh, pues no ha podido marcar ahora. Hoy no está tan lúcida, ¿eh? Dada Bosnia, que está en 0-2 la pivote de 24 años. Llegó procedente. Sí. La boibodina de Novi Sadr, serbio. Balón para pivote. Somaz en seis metros. Anota su cuarta, Diana. Primera de la segunda mitad para la de las franquesas. Claro, es una defensa con las dos mixtas, con una defensa muy abierta. Pues lo que pedía Adolo, ¿no? Amplitud, tranquilidad. Sobre todo, mover el balón, pues para que, ante esas defensas tan abiertas, defensas a la desesperada, ¿no? Tal vez. O la forma de mover el balón, ha de ser calma, con calma, pero con unos cambios de dirección tremendos, pues para romper la estabilidad de dicha defensa. Estaba ahí percutir por esa zona Marina González. Lo que es curioso, bueno, no, está en la exclusión, ¿no? Pero ha habido una exclusión en esta segunda parte por cada equipo, ¿no? Que a pesar de los nervios, a pesar de las precipitaciones, o a pesar, está siendo un juego correcto, ¿eh? También es verdad que, bueno, pues el lanzamiento era desviado. Puedo marcar ahora los costos, uno de tres para la Zaragozana. También es verdad que la baja de una jugadora importante que ficharon procedente de aula, como es Isabel Colías, en el pivote, se está anotando, porque están jugando con tan solo una pivote y veremos si desde Juanjo González, si Diego Molia y su junta directiva tienen posibilidad de fichar alguna pivote para reforzar el equipo. Por esa baja de la graduación de Isabel Colías. En todo caso, ahora Anita González anota y pone por primera vez con máxima diferencia. Ya es de 8, 15, 23. Esta jugada, como acabamos de ver, es exactamente lo que le estaba pidiendo a sus jugadoras, ¿no? Cargar todo sobre la zona izquierda y en un cambio de... Definir por la derecha. Definir para acabar, en este caso, pues con Anita González en ese extremo derecho, ¿no? 0-2 de parcial para las de doble después del tiempo muerto que ha pedido la técnica de Navarra. Y 7 para el final, son 8 de ventaja para las vallesanas, que no deberían dejar escapar la victoria. Ahora no, ahora no deberían, ¿no? O sea, falta 7 minutos, esos 8 goles de diferencia, está claro. Pues que poco a poco ya... Mira, la verdad es que te voy a decir un dato. Es que 4 goles de La Rioja en 23 minutos es un balance muy pobre, cuando ahora tampoco puede Gema Trujillo con la parada de Marta Mera, que ha hecho su novena intervención. De las cuales ha hecho 5 en esta segunda mitad, con lo cual Marta también ha hecho su gran aportación de cara a su equipo, ante esos 4 goles que solo ha marcado, como tú bien comentabas, en esta segunda parte, el grafo metal Sporting La Rioja. No le quedan tiempos muertos ya a Juanjo González, con lo cual, pues, hoy en día preparada también para saltar al terreno de juego, a Rebeca García San Juan, a Yonesa. Veremos si puede aportar algo en portería. Y ahora dos minutos para Tatiana Lozano, la leonesa, que sufre su primera extorsión en lo que va de temporada. Y la tercera para el equipo riojano, que igual a las 3 de las vallesanas en este partido, 3 para cada conjunto. Yo creo que es por un empujón claro por detrás. Ahora lo vamos a ver. Bueno, el agarrón no. En este caso es Lore la que acompaña, y es Tati la que mete el brazo por detrás y hace que le excluyan. 7 metros en esa penetración de Diana Castañera, que es otra jugadora lesionada que se ha recuperado también. Ahí la vemos, a los al 28. Esta jugadora que llegó hace 4 temporadas, estudiante de podología, cuyo padre Joan también fue jugador. Ahí va el lanzamiento de Ona a la red, otra de las especialistas en los 7 metros, que hoy no había lanzado todavía, lo hizo antes Ana González, y ahora pues lleva a Ona Begué también, máxima golea de Granolles, con 6 dianas primera en 7 metros. Sí, en su primer lanzamiento de 7 metros, llevan 2 el KH7 Balón Mano Granolles, 2 de 2, y 3 de 5 las riojanas. Y 3 de 5 las riojanas. Han vacío de portería. Suma y sigue, ¿no? En esas pequeñas diferencias. Más 9. Lo que sí que van muy igualados, Ángeles, en las pérdidas de balón, 19 el equipo local, y 18 el KH7 Balón Mano Granolles, cuando vemos ese lanzamiento, que se va... Otra parada, ¿no? No, no, se ha ido, ¿no? Si no me equivoco, se va fuera de una jugadora que normalmente es, de las que no suele farra mucho, como es Lorena Pérez, ¿no? Sí, pues hoy Lorena está en 1 de 3. Pero yo creo que está en la dinámica negativa de todo el equipo, ¿no? Sí, los números luego de haber que repasarlos, pero evidentemente son malos. Por ejemplo, Lorena está en 1 de 4. Un poco Clashuc, 1 de 2. La única blanca, 22 de 2. Y tenemos ahí, cambia la portería también. Sí, sí. La tercera portera. La tercera portera. Rebeca García San Juan, jugadora de 22 años. Daba temporada. Hizo mal lista por su madre, y es enóloga. Y el gol, marcado por Ona Begué, que lleva 7. Y a 33, se lo que va de curso, superando los 30 de Martina Capdevila, que hoy no ha podido jugar por lesión. La capitana tiene Capdevila Barbaño, como hablaba de Granollers, que hoy se ha desplazado hasta Logroño, pero no se ha podido vestir de corto por lesión, igual que la brasileña Gaby Vitolo. Bueno, es un desplazamiento corto. Mira, otra pérdida de La Rioja. 20 ya, 10 en cada periodo para las de Juanjo González. La contra de Paula Milagro. Roserce que anota para poner el 15, 25 más 10, vaya, 15, 26, perdón, vaya castigo, ¿eh? Sí, tal vez ya, pues bueno, excesivo, por decirlo de alguna manera, pero por el otro lado, es un trabajo, es un trabajo que no hay que quitar su mérito al equipo visitante, al equipo KH7 Balomano. Es que desde el tiempo muerto de Dolo Martín han hecho un parcial de 0,5. De 0,5. Y otra pérdida más, 21. Sí, madre mía. Pues con estas características le hemos visto dos partidos seguidos, también le vimos a Antibetionac en el estreno de la ECA Guerreras de Betrola, en Villaba. Es difícil que las de Juanjo González tienen que mejorar mucho si quieren mantenerse en la división de honor. Asumían el reto de subir, no en los despachos, sino en la pista, en una fase de ascenso. Lograron ese derecho propio de estar en la máxima categoría, pero claro, también han tenido menos tiempo para fichar, menos tiempo para reforzarse y obviamente pues eso se paga. Si le sumas la decisión de Isabel Colías en el pivote, pues evidentemente, pues hoy Granollers está tirando de oficio, de experiencia, de mayor asentamiento en la categoría. Y la parada, ahora la primera de Rebeca San Juan. Al lanzamiento de Paula Milagro, Roserce que no pudo anotar, se queda en 4 de 5. Y pérdida de abalón. Y otra pérdida de abalón, 22 por 18 de Granollers. Sí. Una pérdida en esa subida contraataque, ha pasado sin mirar prácticamente y en este caso, Ona, que estaba bajando en defensa, se me da por la cara de desesperación de Mediot. Y... ¡Uy! ¿Qué van a indicar ahí? Porque... Golpe franco. Golpe franco sobre Anita González, que se quejaba de algo más en esa acción de Lorena Pérez. Salceda de Cacelas. La venganía de la provincia de Pontevedra. Ahí está el balón que ha intentado meter Martina López. La debutante hoy en la división de honor. La pérdida de Granollers, 19. Otra más de La Rioja, 23. Y ahí vemos la cara de desesperación de Juanjo González, que tenía marcado este partido en rojo en el calendario, pero que le está saliendo rana. 15-26, porque su equipo solo ha sido capaz de marcar cuatro goles en 28 minutos, casi 29 de la segunda mitad. Se fueron al descanso 11-14 y el parcial es de 4-12 en esta segunda mitad para las visitantes. Yo creo que es... Con ese... A la madera ahora una vez que... Con ese... Esas palabras que ha dicho es el resumen, ¿no? Un poco de la desesperación del equipo de casa, del equipo de Logroño, del Grazo Metal. Pues mira, es que aquí había empatado a 23 con Aula. Había perdido, evidentemente, con Vera Vera 22-33 y había perdido 5 con Zuazo, pero esta es una derrota dolorosa, ¿eh? Muy dolorosa. Bueno... Porque las va a dejar colistas en solitario de la Liga Guerreras Iberdrola después de 8 jornadas. Sí, está claro que es... Y sin conocer la victoria. Es dolorosa para el equipo de casa y esperanzadora para el equipo de... Balsámica, ¿no? Sí, Balsámica para el equipo del KH7, bueno, el Mano Granoyés, porque... Mira, ahora marca Carla Rivas, su sexto gol, seis de seis, cien por cien para Choco, para La Viguesa, primero de la segunda mitad. Exactamente, eso es lo que te iba a decir, ¿no? Cinco goles en la primera parte y en esta es su primer gol que viene por un intento de pase que la ha pegado en la espalda de la defensora y la ha revoltado a ella y ha marcado, ¿no? 16-26, más diez para Granoyers. También es importante la veraje de cara al play-out si es que ambos equipos se encuentran en esa situación a final de temporada. Intentaba ahora Martina López marcar su primer gol en la división de honor. Tuvo un lanzamiento anterior, lo estrelló en el larguero en la primera mitad. Ahí va buscando la asistencia para Paula Herce y acaba el partido en Logroño. ¡Victoria visitante! Grafo Metal Sporting, La Rioja, 16-16, Kachis de Balomarro-Noyers, 26-16. Primera victoria de la temporada para las Vallesanas. Sigue como colista el conjunto riojano con un solo punto en ocho partidos. Bueno, partido que desde el primer momento... Y este hombre no ha dejado de desfallecer en todo momento de animar qué mérito tienen los aficionados. Es lo que tienen los aficionados y las aficionadas de los equipos, ¿no? Digo que un partido desde el primer momento pues el equipo del Kachis Kachis de Balomarro-Noyers tenía claro su objetivo que era la importancia de estos dos puntos. Un equipo pues veterano más formado si quieres pero que también pues tenía detrás una una espada que se dice de Damocles que podía girarse para cualquier Y te voy a decir una cosa yo creo que es uno de los partidos más rápidos que hemos narrado. empezó a la una ha acabado a las 2 y 18 en apenas pues eso 78 minutos y le queda los 10 de descanso 68 minutos. Muy rápido. Bueno, ha sido lo he comentado antes ¿no? Pocas interrupciones solo los tiempos muertos tanto sobre todo pues con amolestaciones exclusiones un poco los tiempos muertos ha sido limpio podemos decirlo un partido limpio a pesar de lo que ambos conjuntos se jugaban y está claro pues que bueno eso lo haya convertido en uno de los partidos más rápidos que hemos retransmitido y vemos ahí las caras un poquito de decepción y las caras de sonrisa por otra parte del equipo catalán ¡Bras! 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 ¡Gracias!